Abraza Y llegamos con David Vázquez En Niño Nápoles Y la nueva era Abraza Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame Me vas a tu mirada Para comprender Que tu te irás Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrazame Si tu te vas Te olvidarás Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos son niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si te vas Si tu te vas Ya nada será nuestro Te llevará En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si tu te vas Si tu te vas Abrazame Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame Solo abrazame Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tu te irás Abrazame Como si fuera ahora La primera vez La primera vez Como si me quisieras O igual que ayer Abrazame Si tu te vas Abrazame Me quedaré en silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo La soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tu te vas Se irá cortico el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Y esperaré a que vuelvas Si tu te vas Y ahí va Para Francisco El famosísimo Chivo El mujer Ay, ay, ay Oh, wow